Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El delantero nacional Gianluca Lappadula sigue recolectando reconocimientos en el fútbol italiano. Luego de liderar el Calgary a los playoffs y ser el goleador del torneo, el Bambino fue nombrado como el MVP de la Serie B de Italia tras su magnífica temporada. La Pagol fue el capo caninieri de la Serie B con 21 tantos, lo que le sirvió para clasificar a su Calgary a los playoffs de ascenso en búsqueda de la máxima categoría, donde este sábado deberá enfrentar al Veneci. Estas fueron las palabras de agradecimiento del ítalo peruviano. Para afrontarlos de la mejor manera. Cada reconocimiento individual es el resultado de un trabajo en equipo. Dedico este objetivo a mi familia, se me presenten, apoyarme y animarme, dice Gianluca Lappadula. Esperamos entonces que este buen momento del apagol lo traslade a la selección peruana, donde muy probablemente sea convocado a los partidos amistosos de junio contra Corel Sur y Japón, aunque podría quedar fuera el once titular al menos del primer partido. Por ahora es satisfactorio ver a un compatriota dejando en alto a nuestro país. Y las repercusiones luego del empate a uno del Sporting Sal frente a River Plate siguen en la orden el día. Esta vez en el equipo argentino este empate sabe a derrota y esto no habría caído nada bien. Tanto así que tras el encuentro el defensa millonario Paulo Díaz recriminó al técnico rimense Thiago Núñez, lo que originó un conato de bronca en el campo de juego. El gaucho declaró el motivo de su molestia contra el entrenador brasileño. Hablábamos por el técnico de ellos, un soberbio que se pone a hacer gestitos y nos termina calentando a nosotros, nos termina expulsando a uno de nosotros y a ellos nada. Sin embargo, el estratega amazónico no se quedó callado y respondió en conferencia de prensa a todo el plantel de la banda. La gente de River se crea siempre dueña de la Copa Libertadores o de la Comebol, ¿sabes? Si bien no se ve qué gestos hizo el técnico Thiago Núñez para que Paulo Díaz se le agarre con él, lo que es cierto es que desde siempre algunos equipos se creen intocables y no mastican bien los resultados que no se les dan. En el Monumental de River, a Jotun le dijeron de todo luego de fallar el penal contra la Argentina y ahora se echan a llorar por unos gestos. Hay que apechugar no más, menos lloros y más contundencia que no por nada siguen últimos en el grupo y con peor diferencia de goles que el propio Sporting Sal. Por lo pronto, se pudo conocer que la Confederación Sudamericana de Fútbol seleccionó al volante celeste Yoshi Mario Tung en el once ideal de la cuarta jornada de la Copa Libertadores. La buena actuación que cumplió Yoshi ante River Plate con gol incluido le valió para que sea considerado dentro del mejor equipo de esta semana copera. El volante nacional está al lado del arquero Sebastián Britos, los defensas, Ramírez, Manguero, Rojas del Racing y al medio campo Enríquez, Torres y Barguén, junto a los atacantes Artur, Fernández y Poliño del Atlético Mineiro. Veremos si estas buenas actuaciones de Jotun con la celeste al pecho pueden hacerle cambiar el parecer de que derriese el club, donde hasta hace un par de semanas se ociaba que estaría buscando un equipo en el exterior donde irá préstamo. La cosa es que el futbolista de 33 años está concentrado junto al plantel rimense para su partido este domingo en Huancayo contra el Rojo Matador por el torneo de apertura. Y siguiendo con el equipo celeste, una de las figuras de la noche copera fue el arquero Renato Solís, el golero de 25 años que está pasando por uno de sus mejores momentos de su carrera profesional, solo superado por la campaña del 2020 donde fue titular indiscutible del equipo campeón con Roberto Mosquera. Actualmente no lo va haciendo nada mal ya que a pesar de la lesión que sufrió ya lleva 22 partidos jugados siendo figura indiscutible para pasar desde la fase previa de la Copa Libertadores hasta la actual fase de grupos. Estos buenos rendimientos del portero nacional no estarían siendo pasados por alto en el extranjero donde ya le habrían puesto el ojo. La información la trae el periodista deportivo Giovanni Jesús Vicente. Después del partido entre Sporting Cristal contra River Plate, el desempeño del guardameta celeste Renato Solís no pasó desapercibido por equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos y la Liga MX de México para migrar a fin de año. Los equipos interesados serían el Seattle Sounders de Estados Unidos y el Club Tijuana de México. Como se recuerda Renato Solís es otro de los jugadores celestes que termina contrato a fin de este año por lo que si el club se arrecero no quiere perderlo a costo cero deberán renovarle en las próximas semanas o podría irse del club sin dejar un solo centavo a fin de año. La otra alternativa sería venderlo en este mercado de pases de medio año donde muy seguramente deberán analizar las mejores ofertas que le vengan del extranjero. Por ahora tocará esperar. Universitario Deporte se enfrenta una semana complicada ya que luego de perder por la mínima diferencia contra el Goyaz cuando bien pudieron traerse algo de Brasil o Copa Subamericana. Ahora están concentrados en pelear el título del torno de apertura donde también se ve complicado que puedan lograrlo ya que tiene que ganar en Cajamarca contra el UTC cosa que no ocurre desde el 2013. Y encima esperar que Alianza Lima tropiece en Matute contra el Binacional. No imposible pero muy improbable. Igual el equipo que dirige Jorge Fosati no se rinde y pelará hasta la última jornada. Sin embargo fuera las canchas la diligencia crema que está moviéndose buscando reforzar el plantel de cara al torneo Clausur. Donde el primero que se viene a la mente es Edison Flores. Tema del que ya hemos hablado anteriormente y les comentamos que también se ve complicado que llegue a medio daño. Incluso el mismo Orejas habló de su posible préstamo a la U en este segundo semestre del 2023. Si bien se ve difícil que pueda llegar a AT este año para el centenario. Más de uno podría apuntarse para quedar en historia del club crema. Entre ellos se encuentran Raúl Rui Díez. El actual delantero de Seattle Sounders de la Mayor Soccer tiene un buen pasado en la U donde llegó a marcar 78 goles saliendo campeón en el 2013. Pues es así que en las últimas horas se empezó a armorear que el equipo merengue esté haciendo un movimiento para atraer al atacante nacional el 2024. Vender a su actual goleador Alex Valera y con ese dinero facilitar la llegada de la pulga. Pero tiene esto asidero, es real o factible. Empezamos diciendo que tiene cierta base. Porque es obvio que Ruidías, Flores o incluso Miguel Trauco estrenen la vista de los dirigentes de la U para volver a vestirse de crema el próximo año. Sin embargo no todos son casos similares. Ya que mientras Flores no juega en el Atlas México y él desearía jugar en la U le darían esa chance. Pero en el caso de Trauco la cosa cambia porque él si viene siendo tomado en cuenta por su técnico en el San José Aircuex. Y es más complejo que decía dejar el fútbol de la Mayor League Soccer. En el caso de Raúl Ruidías es similar en el Seattle Sounders. Ya que si bien no está jugando actualmente porque se viene recuperando de una lesión en la rodilla. Es una de las leyendas del equipo de Washington. Y siempre es tenido en cuenta por el entrenador Brian Schmetzer para que sea parte del equipo titular. Pero además a esto hay que agregarle que la Pulga es de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Y que apenas el año pasado renovó contrato hasta fines del 2024. Por lo que se ve complicado que pueda ser vendido desde el Sounders a la U. Tendrían que negociar un préstamo por ese último año de contrato. Pero la U tendrá ese dinero y les alcanzará con la venta de Alex Valera. Que no le fue bien cuando pasó por el Alfa T de Abra Saudita. Encima de esto cabe la pregunta ¿Valdrá la pena dejar ir a un delantero de 27 años por otro de 33 que en los últimos tiempos es propenso a lesionarse? Y que encima viene en un descenso en su rendimiento en los terrenos de juego. Muchas preguntas que seguro el administrador Jan Ferrari y el gerente deportivo Manuel Barreto deberán responder si es que quieren hacer realidad este capricho de una parte de la fanaticada Merengue. Por ahora no hay nada cierto de la llegada de Raúl Ruiz Díaz el próximo año a Tienda Crema. Pero lo que sí es cierto es que Universitario quiere armar un equipo de gala en su centenario. Y que de la mano del uruguayo Jorge Fosati ganen todo lo que se le ponga enfrente. Veremos entonces cómo se refuerzan el próximo año. Y las investigaciones de la Fiscalía de la Nación al reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano y su junta directiva ya estarían golpeando fuerte. Como se recuerda hace unos días el Ministerio Interior hallando por segunda ocasión las instalaciones de la Videna donde la nueva diligencia fue por dos objetivos. La distribución de bienes a personas ajenas al deporte y la utilización de las instalaciones para individuos que no tienen relación laboral ni deportiva con la institución. Lo que terminó en el hallazgo de siete personas que no son deportistas viviendo en San Luis. Lo curioso es que estos siete individuos son de Chongoyape, lugar donde es originario el presidente de la Federación Agustín Lozano. La cosa es que entre todo lo encontrado que va desde confirmación de entradas revendidas por lo bajo hasta el cambio de computadoras que estarían siendo penadas, la justicia está respirando en la nuca al team y la federación. Esto habría hecho que 1190 Sports haya reculado en su nuevo modelo televisivo de la Liga 1. La información la trae el peruís deportivo Omar Oré. Directivos de 1190 acordaron irse del Perú. Tras la investigación de la Fiscalía del Perú y el acopio de pruebas en el último allanamiento a la Videna, la empresa 1190 Sports abandonará el canal Liga 1 Max y ya le ha pedido a Agustín Lozan los 20 millones invertidos. Ya les avisamos en el video de arriba de los movimientos raros turbios bajo la mesa entre la Federación Agustín Lozano y los directivos de 1190. Lo que es cierto es que hasta ahora el modelo televisivo de la Liga 1 Max está siendo por lo menos un fracaso, porque la piratería ha hecho que no se tengan los resultados hidrados en los canales que compraron los derechos de la Liga 1 Betsum a través de 1190 Sports. En fin de todo, la retirada de Movistar como patrocinador de la selección peruana estaría golpeando fuerte en las arcas tanto en la federación como de 1190. Si bien no hay nada confirmado con respecto a la salida de esta empresa, ya hubo un amague de irse con el torneo, se posargaba y posargaba a inicios de año. Pasando a limpio, hasta ahora el negocio entre la federación y 1190 no está dando los frutos que se esperaba y solo sería cuestión de meses para que decidan dejar de perder dinero y dejar a los clubes y la federación con los pantalones abajo. Por ahora, todo que esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!